Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Vender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Hola Hola, estamos en Nodas y nosotros El programa de Cernetas del Sembrador Y la semana pasada es la radio visual ¿Y qué número es el programa, Ernie? ¿Cuánto? 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 Yo la semana que viene es el programa En tu ausencia, Karina ¿Cómo te gusta el sistema métrico digital? Me encanta En tu ausencia, Karina En tu ausencia, Karina En tu ausencia Decidimos que vamos a celebrar los 150 programas Así no tenemos que esperar sin más hasta los dos ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bien, bien Bienvenidos, vosotros dos Sí, qué tal, bueno ¿Estás bien? No sé si a cuánto no estás por acá Eh, tres semanas Cuatro Cuatro ¿Cuatro semanas? ¿No? Sí, 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 un montón Sí, sí Bueno Ernie, ¿cómo andás? Bien ¿Qué contaste? Estoy contenta porque la vemos en entrevistar a Daniela Bush Vamos a esperar que sí, pero vamos a ver qué pasa Estamos tratando Te lo estamos produciendo a vos vivos A vos ¿Por qué? ¿De qué tenemos que hablar con Daniela Bush? ¿Quién es? El milán de los tíos Pero ¿Quién es? El milán de los tíos ¿Quién es Daniela Bush? ¿Quién es? Una de Mirando al Río Ajá, la responsable de Mirando al Río Una ONG que trabaja promoviendo el arte y las actividades deportivas y recreativas Inclusivas Inclusivas Bueno, señor Macielo, ¿cómo le va? ¿Quién no vino? ¿Quién no vino? Marisa Ah, claro, Marisa la semana pasada se despidió por un tiempo porque ya ahora empieza la universidad Justo le toca martes y jueves cursar Así que hasta las vacaciones no vuelven Me lo hacen a propósito Sí, sí Que no cambien No es comer de cambiarme los días de cursar Eso que los entrevistamos y todo Pero no aflojaron Es que no me di cuenta de decirle al aire cambiarme los días de cursar Ahora que lo decís Todo malo, debería haber dicho Bueno Bueno ¿Vos, Marcelo, cómo andás? Bien ¿Sí? ¿Todo en orden? Bien ¿Qué contás? Bien ¿Ya estás puro tenés a algún lado? A Nueva York Ah, vos ¿Pero qué nivel? ¿Vos tenés a nivel? Igual, antes de Nueva York nos vamos a otro lado ¿A San Luis? Ah ¿A San Luis? ¿Vos vas también? ¿O vas a Nueva York con Marcelo? No Ah, ok, a San Luis ¿Y a qué parte de San Luis van a ir? A Córdoba A Merlo Y también vamos a Córdoba En una de las excursiones Ah, mirá, mirá, mirá que lindo ¿Hacemos la excursión a travesar a Luis? ¿Cuándo es? En el diciembre de Abril En el diciembre de Abril Yo tendría un pequeño inconveniente De 20 días Y para aquel momento Ahora tiene 12 Llamó a Belián Que no me permitiría ir a San Luis Cosa que me encantaría ¿Igual? ¿Qué otras excusas tuviste? Tuve muchas Tuve muchas excusas Pero ahora pudo innovar Pudo innovar Ese hermano Tengo un nene Ah, sí, sí Y además por lo menos Le puedo echar la culpa al otro Sí Porque para eso Tiene uno de los hijos Y van a los tres ¿Sabes que lo pensé mucho? ¿Sabes que siempre pienso En esa imagen? A la gente le reporta todo No Doña, ya atendemos Ya volvemos al programa A mí me impactó mucho La experiencia de salida familiar Que habían hecho en su momento Con Germán La mujer y sus hijos Sí, sí, sí Que además repercutió mucho En el grupo Sí Che, voy ¿Estás mirando? Siempre está mirando Bien, pero está mirando Bienvenido a San Luis Vamos Pero no Es muy chiquito para San Luis Pero sí tengo en la cabeza La imagen de que vamos A algún lugar con todos los senderos Y vamos los tres Bueno, muy bien ¿Quién es mirando a San Luis? Se puede Yo todavía no vi las ballenas ¡Penillo! ¿Podrán repetir? No Ay, no sé ¿Qué tal? ¿Qué taliste? Yo las conozco Bueno, no sé Si alguien aparece Como un socio benefactor Y nos ponen una sumita Y nos ponen una sumita 200 lucas ¡Vamos! 200 lucas Ya te gestiono Y no, no sé si me alcanza ¿Cómo, Paulina? ¿Qué van a hacer A hacer que están lejos? ¿Y en San Luis? ¿En San Luis qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no estoy trabajando Sobre lo que vamos a hacer En San Luis todavía Tenemos un programa De cantidad de actividades Que vamos a hacer de todo Vamos a ir a visitar El Museo Roxen Que es un museo Que está en Córdoba Justamente ahí en Nono Como decía Hernán Que también vamos a buscar a Córdoba Vamos a conocer San Luis Vamos a hacer un montón de paseos Bien, bueno Informada Después, ¿Qué va a hacer Él en Nueva York? Marcelo, no tenemos idea ¿Vos qué contás de lindo, Paulina? Bien ¿Cómo andás? Bien ¿La vida te sonríe? Y sí Todo se me sonríe Todo se me sonríe ¿Y algo nuevo para contar Algún avance en Casa Vergana? ¿Algo nuevo que aprendiste? Todo de a poco Todo de a poco Me alegra mucho, Paulita ¿Cómo andás, Fran? ¿Así que vas a San Luis? Mañana ¿Mañana? ¿Agua? ¿Agua? Tengo agua ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el agua? Sí, para tomar Sí, para tomar Y la manzana Que me la trajo Mi mejor alumno Mentira Este, para comer Dame ¿Tomer? Sí, porque Dame no A ver, tome ¿Comer? Sí No, no, no No, no, no Mi bueno, mi bueno Ah, no, porque no se puede comer Venga en el estudio ¿Qué pasa? Ah, ya sé que me estás diciendo Perdóname ¿Qué querés hablar? ¿De eso que me marcaste o de nuevo? A ver No, mira qué es Che, Felices Pascua ¡Felices Pascuas! Muy bien ¿Cómo la pasaron? Muy bien ahí, eh Muy bien, eh ¿Cómo la pasaron en Pascuas? Bien A ver, a ver ¿Pero ya los hacen a medida de senderos o todos venían así? No, no, no Es un huevo que los hacen especialmente para nosotros Especialmente para senderos Un huevo gigante Que ¿Quién lo rompió el huevo? Todo Yo no Ah, le entraron Me dijeron Me dijeron que le entraron con unas ganas Mira esto Dijeron ¡Aumento de gas! ¡Poo! ¡Aumento de gas! ¡Poo! 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 ¡Mirá! 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 Mira quien trae con el bueno Es verdad Es como un karateka ¿Dara? ¡Sí! Vale Vamos a girar un fin minecraft Mira Vamos a girar ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Ven qué dice Sendero del Sembrador? Ah Bueno Pero por ahí Le escribían en la parte de afuera Pero Ya poner un relleno Un premio especial para senderos No Esa Aparte No hay tantos juegos De ese tamaño No mirá a ti hermano.. mirá a ti hermano mirá ahi va, mirá a ti Francisco ahora aparece, ahora aparece, mirá a Marisa también se enganchó ahi, pobre huevo, uy paula lo sacó antes de que hiciera polvo polvo de huevo, que les había hecho el huevo para que le pegaran así miren que lindo, ahi esta el rompecabezas era favorito así de duvete sí, lo veo, lo veo en acuerdo del año pasado ¿sabes por qué estoy gritando? porque tengo bajo el resto ahora sí hola, hola, hola ahora sí ¿y quién nos da este huevo? la familia Chambón tiene la fábrica de churrugas de los castaños y siempre nos donan todos los años, nos regalan para compartir no sólo ese huevo enorme, lo que además un huevo pequeño para cada uno de los chicos así que comimos chocolate en el estómago ¿cómo anduviste con eso? mirá, me gustó tomar el huevo, Karen es una frase peligrosa es, Hernán no, no, la van a comer en una master y me gustó los huevos ¿cómo anduviste con eso? ah, mirá, nuestra productora periodística hace su ingreso oficial a la radio bueno, y mi bebé me preguntaba a Francisco muy bien, muy bien Eliana anda muy bien cumpliendo 12 días ¿te lo habías tomateta? ¿qué? bueno, sí recién arrancó claro, esto viene para rato de hecho a veces quiere tomar de mis tetas no Diego Diego, no digas eso bueno, pero a ver me lo planteé me lo pensaba en términos de de equidad no no le hemos pagado no, la verdad pero creo que es biológicamente posible no, no, no no, no che, ¿tenemos algún chivo para...? ¿no, chivo? ¿no, chivo? no, chivo, no son invitaciones a ver nos acaban de mandar nos acaban de llamar no, pero no está ahí porque me acaban de llamar hola de la delegación Florida Susana Orué nuestra amiga Susana Orué nos invita mañana hay una apertura de una muestra de arte mañana viernes 18.30 mañana viernes 6 de abril mañana viernes 18.30 en la delegación de Florida que está en Juan B. Justo 1379 Florida Central ¿ni es la por acá, cari? serán 6 cuadras de acá más o menos nada vamos mañana si querés vamos mañana se llama Reflejos de la Naturaleza es una muestra de arte que dice la experiencia sensible de la naturaleza y el color se pone de manifiesto sobre el soporte elegido pero también la propia interpretación del mundo la artista visual que está haciendo esta muestra de arte se llama Sandra Ciccioli Ciccioli era fácil Ciccioli no sé por qué me trae pero Ciccioli era fácil bueno Ciccioli es la artista así que mañana estamos invitados y están todos invitados mañana y toda la semana porque es hasta el 27 de abril 15 días va a estar la muestra así que dense una vuelta al espacio de las delegaciones hermosísimo y hay un montón de actividades gratuitas para los vecinos así que acérquense a la delegación hay sorpresas bueno y al mismo tiempo también del lado de la municipalidad de Vicente López pero en este caso la dirección de discapacidad de políticas inclusivas que depende de la subsecretaría de desarrollo humano de la municipalidad nos hizo llegar una invitación abierta a todo el público para participar de un taller de cerámica es un taller inclusivo ¿quién? como el de Leo pero eso no es Leo no es Leo y no es Leo y tampoco es en senderos es en la sociedad de fomento Aristóbulo del Valle nuestros amigos ahí en Agustín Álvarez 1538 también Partido de Florida perdón Barrio de Florida va a ser entonces los martes a las 17 horas bien es gratuito e inclusivo pero los cupos son limitados así que si a ustedes les interesa hacer un taller de cerámica inclusivo los martes a las 17 horas tienen que mandar un email a ningún lado deberían mandar un email pero no me lo han enviado así que comuníquense con la con la dirección de discapacidad pero si no me dicen que mándense igual porque nada de última se resuelve en el lugar ahí mismo perfecto ¿estamos? muy bien señor televisor hoy de que nos va a hablar habla ¿eh? ah si un ato ¿eh? un atito si ¿de que vas a hablar? más fritos a la mesa de morfi perfecto todos a la mesa bien muy bien ¿está de qué? a plagi y del programa del programa todos a la mesa de morfi vamos a terminar en la columna bajón de Andrés tenemos obviamente también el espacio de club de sábados vamos a estar dedicándole gran parte de este programa al 2 de abril al día mundial de concientización sobre el autismo vamos a estar hablando con representantes directores de instituciones vinculadas a trastornos de espectro autista a ver cómo la ven y qué proponen y para dónde vamos intentaremos que esté también Nahuel González de Tecnologías para la Inclusión que no llegó con los videos porque tenía la hija medio enferma vamos a ver si podemos hacer contacto conmigo no sé si lo hablamos le preguntamos y bueno no era grave pero tenía que ir al médico y todo eso y bueno y un montón de cosas más entre ellas saludar del otro lado del charco a quién a quién a ver de la universidad me sorprende el estudiante Andamos andamos bien por estos lados y bueno también además de estudiar también trabajando por por el tema de de derechos discapacidad y militancia también igual todo con con su con su debido tiempo ajá pero pero está pero bien llevándola con un día hermoso acá en 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 Uruguay y como ustedes ahí supongo que son en Buenos Aires y bueno y otra vez a la vuelta al albergo Karina y y y Diego Karina del viaje y Diego después de ser de ser padre de otro gran viaje y qué tenés para hoy Nelson mira hoy hoy tenía pensado hacer una mostrar una entrevista que por tiempos no entre míos y la Federación de Autismo no no pudimos combinar pero eh si el pasado 2 de de abril como van a van a hablar del tema en el en el programa eh se va a estar a se estuvo trabajando sobre el día mundial del del Autismo como hubo varias actividades ahí en el en Argentina también hubo hubo acá eh entre entre esas una que que se vienen de hace años eh haciendo de elevancia de muchos eh muchos eventos y eso eh el parlamento uruguayo además de concientizarse sobre el Autismo y todo eso eh el parlamento se se cubre de colores eh se cubre de colores en que la casa del parlamento se se ponen unas telas de colores y se le ponen unas luces de colores en este caso la temática es como todos sabemos el Autismo es azul se le pusieron unas telas azules colgando desde de los balcones más altos hacia abajo y después de noche se iluminó con luces azules eh la fachada de 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 dicho edificio y los laterales eh también hubieron actividades de la Federación de Autismo eh de Uruguay que hubieron en diferentes puntos del del país con concentraciones concientizando a la gente en la vía pública también eh haciendo sueltas de globos eh dando charlas también y también además de eso de concientizar eh también informando sobre los perros de asistencia que se están dando a través de la de la Federación de Autismo y funda Paz los perros de asistencia para eh dicha población que de mucha de de mucha de mucha de mucha sura que dicho sea el presidente de la fundación de digo de la fundación de la Federación de Autismo de Uruguay que tiene un hijo con Autismo eh Andrés eh el hijo tiene uno de los tantos padros que se han dado y le ha hecho un cambio rotundamente de 160 grados eh con con el perro de asistencia es eh un antes y un después de 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 tener el perro de de asistencia ok ok eh y escúchame y cuáles son los 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 puntualmente ¿no? algunos de los planteos o reclamos que se hacen eh en estas actividades ¿cuáles es? Mira eh más con el tema del autismo lo que se está desvindicando mucho y hace años es el tema de que sean incluidos en la educación en los públicos por ejemplo para explicarles algo que pasó insólitamente un día antes del 2 el día primero de de abril eh una madre iba con su hijo eh en la vía pública más precisamente en un taxi y no sé el grado de 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 la discapacidad último que tiene eh pero fue bajada del del taxi por el eh por el 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 tachero eh eh porque el joven no sé qué le pasa a Dios si estaría en una en un ataque o o en qué empezó a gritar empezó a a a pegarse y eso creo y lo y y lo bajó del del taxi eh y el y el y el chofer el tachero admitía que no era que no era discriminación pero eso es eh es discriminación al al negarle a a a a por la por la por las inculstancias que está que están que que está viviendo la la madre con el con el con el joven bueno triste episodio uno más y me parece que también hermanado con argentina reclamo de la educación inclusiva lo que hace atea bueno nelson algo para agregar antes de irte volando a estudiar no si tengo más cosas diego para agregar una referida referida ahí a buenos aires se hizo una concentración grande de autismo en frente a la plaza del congreso con suelta de globo también con una feria grande un escenario grande quizá irán conversando con la gente de de ahí después hoy hoy mismo acá en Uruguay que lamentablemente no voy a poder concurrir porque voy a estar estudiando pero hay una asociación que se llama Tinkers que es mundial más precisamente de Alemania está empezando a hacer actividades acá en Uruguay y hoy van a hacer un show con chicos con síndrome de Down que van a estar bailando el tango y también van a estar artistas uruguasos cantando algunas canciones y también porque no el tango el programa se llama Abrazando el tango y el y el concierto el espectáculo como quieran llamarlo se llama Montevideo Tango en Punta en Concert entonces hoy se va a estar realizando con eso con varios artistas como Rubén Rada Rado Fattoruso etcétera etcétera grandes cantantes cantantes uruguasos y también con el cantante con el músico de Bisa Azul que también es un padre con un chico autista que también va a estar va a estar participando y después quiero quiero agregar algo de nuestro amigo de ahí de Argentina Ralph Nenientan que va a estar realizando el día domingo en la plazoleta que está en el McDonald's de Tigre a las 16 y 30 horas la zapada musical que va a ser a lo grande con todo que va a estar él con la cantante Rosana Carrasco entre otros participantes más la entrada es gratuita aunque lo que quieran y quieran colaborar les va a dar un alimento no perecedero porque serán esos alimentos que serán donados van a ser donados para los pueblos indígenas de de ahí esto si suele o hay mal tiempo se va a estar suspendiendo para el próximo fin de semana que viene van a encontrar más información y todo en las redes sociales de todo hacemos música y también de 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 Nienta perfecto Nelson muchísimas gracias informe completo de las dos orillas del río Hernán si tu pregunta es cuando viene a tomar mate a casa Vergara eso ya te lo respondió en ediciones anteriores eso le querías preguntar o le querías preguntar otra cosa ya te lo contó cuando abrió la columna corazón que está muy lindo muchas gracias Nelson mucha suerte y un abrazo grande hasta luego Nelson Mono Rodríguez nuestro corresponsal en Montevideo Uruguay igual te tira data de acá la vuelta seguiendo con los avisos carroquiales la asociación argentina de tenis adaptado el 15 de abril domingo el domingo 15 de abril va a estar con un torneo acá en Vicente López en el centro asturiano ¿qué cosa? eso es que plica ¿se acuerdan cuando vimos lo de tenis adaptado con Gustavo Fernández el tenis en silla de ruedas? bueno va a haber un torneo el 15 de abril en el centro asturiano que es Avenida Libertador 981 a partir de las 9 de la mañana así que muy bien vamos a ir los vergareños vamos así cubrimos con el programa bien ¿cómo Fran? nada antes de la tanda ¿qué viene? unos videos ¿se los pedís a Rodolf? sí por favor por favor sí rosa este marido está jugando ven por favor la tanda la tanda la tanda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!